No es excusa O sea, ¿corro o no corro? Eh, no, o sea, no es excusa lo que me ha puesto Ah Escuchame Pero bueno, vale Eh, sufre de mucha hambre, no quiero ser juzgada No quiero ser juzgada Tuvo que hacer tan... ... ... ... ... Vale Ya estamos aquí A ver, deja el caballo donde puedas Tengo los otros Calmadito, para que no se vaya No, bueno, se está... ...comunicando Buen día ¿Se puede? Voy e interrumpo... Espérese un segundo, doctor Vale Es una cosa de trabajo, de no son segundos Si, de que me ha llegado otra... de esas De no son segundos y le hago pasar Vale, si, 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 si Ah, ah, coño, todavía perdí Joder, que se ha levantado... Creo que Alex tiene una fijación con los locos Eh, ¿por qué? Porque su mujer está loca y su caballo también Ah... Joder... Eh... Está muy vital de conversación Pero bueno, aquí era un... ...a un... ...a un... ...a un... ...a un... ...a un... ...a un... ... igual de loca se le quiere Exactamente Exactamente El caballo siempre cuando me pego... ...no me pego una pata... ...pues mira... ...lo acepto Es una yegua ¿Eso o está capao? Eh... Ya también... ...estamos haciendo bien en entregar estas cartas, ¿no? O sea... Supongo No sé, pues... Ya, ya, te digo Pero... ¿Qué dice la... ...carta nola? Esta carta dice que... ...lo hizo por necesidad Ah... Claro Eh... Pero no es excusa, ¿sabes? Quiero decir... A ver, no... Sinceramente... ...por necesidad yo no me da por comerme a un niño No... No... A dos... Menos... Claro... O sea, supuestamente estaban sufriendo y estaban tal, pero... A ver... Si me estoy muriendo de hambre... ...cojo una cuerda... ...la hago lazo... ...y... ...se la tiro a un animal a la cabeza... Es que es muy sencillo... ...y luego pues la apuñalo... Es... Opciones hay... Si, 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 si... Eso desde luego... O sea... ...yo cuando llegué pues estaba enferma... ...muyéndome de hambre... ...de sed... ...y... ...por lo menos... ...conseguí atropellar una diapas... ...la rata... ¿Está buena la rata? No, no me la comí... No... ...la rata simplemente le quité la vida... ...y sin querer... Ah, bueno... ...que a veces tiene mala leche... Eh... lo sé... ...ese caballo... ...va a acabar en el oce... ...ese caballo... ...va a acabar en San Dennis... ...posiblemente... ...que antes estaba... ...hablado desde posterior... ...ahora está allí... ...sí, no, no... ...poco más... ...y dice... ...yo... ...yo en verdad era pez... ...ese caballo va a conseguir... ...lo que nosotros no conseguimos... ...lo vas a estar recordando... ...hasta el último de los días, verdad? Si... ...eh... ...no te quiera así... Me siento chiquita... ...el lado tuyo... ...no te engañes... ...te sientes protegida... ...también... Pero también me siento chiquita Aunque sé perfectamente que Necesitar, necesitar, no necesitas Protección, digo No sé cuidarte solo Pero yo, por si acaso Bien, no entiendo A ver, una cosa caballeros ¿Los dos han sido testigos de lo que vaya a contarnos? Solamente era para informar de una carta Vale, pues también deberás de informar De la señora que te has encontrado en el suelo Porque ellos no lo saben Ah, vale, claro O sea, que venid Por cierto, todo lo que oigáis Y si se hable y se os explique Calladitos Vale Ya están aquí Buen día Primera pregunta Doctor, de esto usted que nos quiere comentar ¿Lo sabe la señorita o no? Sí, porque me ha llegado la carta también con ella Tan raro Es que ha sido otra paloma Sí, sí, sí Pues nada Dispare, como se suele decir A ver Lo primero de todo La carta es otra Que es supuestamente de la misma persona ¿Vale? Que es No sé si ya estarán todos enterados Sí Sí Vale Me voy a acercar un poquito más Por si acaso Sí Vale También Por lo que me ha dicho la compañera ¿No estáis enterados de la señora que estaba en Blackwater? Con mordiscos Sí, sí Lo hemos interrogado aquí en cómics Vale, vale, vale Es que la compañera me había dicho que no Por eso lo comentaba No lo he No estaban, no estaban ellos Vale, vale, vale Que estábamos presentes, doctor ¿No se acuerda? Sí, no, no, no Nosotros no, justo Claro La cosa es que me ha dicho Por cierto, comenta también tal Y yo, bueno, pues yo lo comento Doctor, bajen el volumen todos, por favor Sí, 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 sí He bajado el volumen por si acaso alguien decide Ya entiende Sí, sí Vale, pues eso He venido sobre todo a entregar la carta Porque entregué la primera Luego encontramos a la señora con mordidas Y me acaban de entregar otra Era para... Al final todo son pruebas Tarde o temprano, ¿sabes? Sí, todo son pruebas Así que... ¿A quién se la entregó? Al señor... Al señor John mismo El 18 El señor John es el que está guardando las cartas Aquí tiene Ahí tiene Esta carta al menos es menos poder Ya ha leído seguramente la primera Sí No sé exactamente Qué estará pasando Pero... Desde luego se está saliendo esto de control Nosotros ya le digo Que estamos realizando Nuestras gestiones Y estamos haciendo todo lo posible Para esclarecer todo lo que está pasando Lo único que le puedo decir Es que tengan cuidado Y a poder... Bueno, doctor Muchas gracias Se queden por el pueblo No se preocupe Tengo una alerta a partir de este momento Y si usted tiene que ir a atender A algún tipo de persona afuera De hecho Eso es lo que iba a preguntar A ver, que es que hay uno hablando Y como no se escuchan entre ellos Se... Hablaréis a la vez Sí, sí, sí John, perdón Repita el mensaje Es que estaban hablando Ha dicho Si no se queden alertas No, ha sido él El que te ha dicho Lo de las alertas Vale Es que... Sí, no sé Bueno, es que ambos Estaban hablando Más o menos de lo mismo Él Te ha dicho Que si te llega Alguna alerta afuera Que avisas De hecho Eso es lo que iba a informar Si me llega alguna alerta Y... Alguien dice No, es que una señora Vengo directamente aquí Y os comento Vale Sí, sí No, no se le recomienda Que vaya solo A la señorita Chloe También se le recomendó lo mismo Que tuviera cuidado Y que no fuera sola A ningún sitio Sí, sí, sí Y menos de noche Por supuesto Pues sí Porque... Joder Ya le digo Ya lo que... Lo que faltaba Ya tuve el susto... Con... Con William Cuando de repente Vengo aquí Y me dicen Oye, ¿ha visto usted A una persona de color? Y yo Sí Pues ya... Sabiendo encima Que hay Una mujer Dando mordiscos Lo que le pediría El favor Usted que suele hablar Con bastante gente Que si se encuentra Con alguna persona De color O con el señor William Le haga saber Que queremos hablar con él Vale Yo Encontrarme Solamente Me he encontrado Con William No me he encontrado Otra persona de color Ahí está el asunto Vale, vale Pues da igual Si es William En este caso Pues William Vale, vale, vale Vale, por casualidad Aparte de los compañeros presentes ¿Usted ha podido ver A otro compañero Por ahí? De los que no estamos aquí presentes Y aparte Y exceptuando El señor John Que acaba de irse Un momento Haciendo memoria No A los que he visto Al menos Caminando Con los ropajes Al resto Os he visto No he visto Ninguno más Creo Luna ¿Tú has visto Alguno más Que no estuviese aquí? No ¿Por? ¿Ha ocurrido Algo? No, no Tranquilo Son cosas internas Ok Vale Pues nada Ya le entregó usted La carta Al compañero ¿Verdad? Si, si, si Eh, si Antes de que le viese El mareo Tengo que ir a por comida ¿Vale? Ok, no te preocupes Que si no voy a morir de hambre Ahora vuelvo Espere, espere Compañera A ver ¿Qué, qué, qué? Dígame Lo que me parece raro Es que me estén llegando Estas cartas A mí Sí, es un poco O sea Porque Iván, nos conocemos Desde hace como Cinco años O sí Creo que Claro Es que Ahí está el Asunto Porque Me están llegando a mí Y es como ¿Quién es? Gracias No sé, pero Ya Sí No, a ver Aviso que me llegue Aviso que Vendré aquí En plan Oye Una señora Le ha pasado esto No me fío Sí, no, sí Para que se haga la idea Cuando me llegó El aviso El aviso De 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 Blackwater Vi a Diablo Y dije Diablo Ven Porque no Claro Veía Gracias Veía a todos los agentes Rondando Y digo No me fío Porque ya Es mucha casualidad Encima que Es mucha casualidad Que llegue un aviso ¿Sabes? Diablo ¿Qué pasa? A ver Diablo tiene Se dedica a lo que se dedica ¿Vale? Sí Ya lo sabemos Creo que lo sabemos Todos en esta sala Sí Puede que Diablo Tenga algo de información Diablo está más perdido Que nosotros Ya te lo digo yo Porque hemos hablado Ha sido con el primero Que ha hablado Aún así Una cosa compañeros Creo que deberíamos De estar atentos Del gremio De las cazarrecompensas Porque Quizá esta persona Le quiera poner precio A la cabeza De ese tal negro Para conseguirlo Y para hacer lo que sea O sea que Podríamos estar atentos Por esa parte Hablar con Diablo Podríamos avisarle ¿No? Bueno pero es que Hay que limitar también Simplemente Por encima Decirle que tenga cuidado Y Sí Que si le llega algo raro Que nos avise Claro Claro Para no alarmar Tampoco Al final el punto es Que Lo sepamos Los que estamos Aquí Y ya Sabes lo que estamos La gente Los agentes La gente que Estamos implicados La verdad es que No sé muy bien Por qué me llegan A mí las cartas Yo tampoco Yo no me gustaría Ir a revisar una cosa Pero En cuanto terminemos esto No yo voy a revisar Una cosa Un dolorcillo de cabeza No no se preocupe Tranqui Cualquier cosa Compañera Que tengas en mente Ahora cuando Vaya el doctor Nos la comenta Sí 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 Estabamos comentando Un poco por encima Es otra cosa Un arrepentimiento El dolorcillo de cabeza Es que no salgan Del pueblo solo Y los que están aquí Presente Ya que ustedes están Recibiendo las cartas Por favor No informen Nada más nadie De la población No queremos sembrar El miedo En el pueblo No yo en cuanto Me llegan una carta De estas Lo primero que hago Es venir aquí Sí y Específicamente Usted tenga mucho cuidado Porque no sabemos Por qué las cartas Le están llegando a usted Claro Sí También por eso Es porque Por lo que en cuanto Me llega una Vengo directo Sí que andese Con pies de plomo Y tenga mucho cuidado Y si vas a salir Del pueblo Ayudar a alguien Trate siempre De salir de día No de noche Y con un compañero En todo caso Si me lo permiten Tanto a mí Como a Alex Si le ocurre Cualquier cosa De que tiene un aviso Fuera y tal Solemos estar juntos Si nos estamos patrullando Le acompañaríamos Si nos lo permiten Ustedes Vale A partir de ahora Uno de ustedes Por lo menos Uno de ustedes Que lo acompañe Cada vez que Tiene que salir Del pueblo Vale De servicio No sé por qué Le están llegando Las cartas Obviamente No voy a cometer locuras Claro Es que Ahí está El asunto Porque Tiene como una fijación Muy extraña Con que yo Lea Estas cartas Y eso es lo que Me preocupa Realmente Y no sabemos Si son uno O dos Y bueno Claro De todas formas Tenga mucho cuidado Y ande con pies De plum Lo haré Lo haré Si quiere Uno de los compañeros Puede acompañarlo A la clínica Si a poder ser Porque Si Yo tengo que hacer Unos asuntillos También De comprar comida Y algunas cosas más Le acompaño yo Doctor Si quiere Ah ok Si Yo voy a atender Esos asuntos Y vuelvo de inmediato Vale A ver Ah Señor John Comen ¿Por qué haces el batuí? Bueno Sorpresa Vale Vamos a la Vamos a esperar Porque el océano quiere Si Vale Se pone a anochecer Ahora Gran momento Le quería hacer una consulta Doctor Si Dígame Es que no le veo armado Entonces Usted Con un arma Si 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 No se ve Si en estos momentos Vamos Si Si me da Permiso Si me da permiso Se la puedo enseñar Incluso Es que por lo que sea No sale Si No pero No es que me la enseñe Es que Conforme están pasando Las cosas que están pasando Si Antes Si que Cuando iba Alguna urgencia Iba con lo justo Pero ahora Desde que ha pasado tal Suelo ir bastante bien Solo que Lo guardo en el caballo Algunas cosas Para no ir Simplemente Ya sabe que Soy bastante observador Entonces Me he fijado que no la llevaba Si 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 la llevo Solo que Como no es revólver Se conoce que Que se esconde Bastante mejor Eso No sirve No sirve No sirve No sirve Las agujas Y las jeringuillas Tampoco Hace más daño De lo que parece Si Un mal pinchazo duele Créanme que yo sé Si Vale Vamos Si quieren Pasen delante de mi Ok ¿Dónde vamos? A la clínica Ok Vamos a Trotar Porque me pone nerviosa El talento Ahora sí Ah Era Comando Vale Que de hecho Tenía Tenía que hacer Unas cosas Aquí O sea que Me viene hasta Aquí en la clínica Tienen habitaciones Para poder Pernoctar aquí Ya me gustaría Aquí hay Bueno Encima de la paja En las caballerizas Tampoco se debe De dormir mal Ahí es donde Dormimos De hecho De hecho Ahí es donde Dormo Desde que me conoció Ahí lo invito a dormir Ya lo invito A dormir En las caballerizas Y todo El doctor Si es que no puedo Dejarlo dormir Nasi ya Pobretito Le va a 300.044 Con tractura Él no está más blandito Doctor ¿Qué tiene que decir En su defensa? No pasa nada Mira Las mismas en cuadras Separadas Sinceramente No tengo nada Que decir La verdad Usted sabe Lo que ha dicho Antes Recuerde Que todo Lo que diga Es que Me gusta Me gusta Poner el dedo Un poquito En la llaga ¿Sabes? Sí, sí, sí Me da cuenta Es que También te digo Me ha salvado La espalda Luna Porque Antes dormía Bueno Usted también Le puede salvar La espalda Bueno Mejor me voy Sí, muchas gracias Luego Si eso Nos vemos Por la cantina Sí Porque hasta que no amanezca Va a salir Quien yo te diga La verdad Y Recuerden Por favor No dar nada De información Ni nada a nadie ¿Vale? No, hágame caso Que sobre Por favor Sobre esto Solamente Y mucho cuidado Otra pregunta Doctor Antes de que se me olvide La señorita Chloe ¿Cómo se encuentra? De hecho La dejé con Ustedes Y no la he vuelto A ver Ya, o sea Sobre su estado No ha revisado Usted Si sigue mejor Ni nada Claro Es que En cuanto En cuanto La dejé con ustedes No la he vuelto a ver Ese era el problema Le iba a preguntar Y demás Cualquier actualización Sobre eso Me lo hace llegar A mí También Por favor Sí, sí, sí De hecho No sé si usted Le ha visto Después de eso No, no, no No le he visto Por eso le pregunto a usted Que es más posible Que la haya visto Usted por el trabajo Que yo Claro Bueno, ya de por sí A veces me costaba verla Vale, pues Cualquier cosa Como siempre A la orden Sí, sí Que pasen buenas noches Igual Y suerte ¿Ves, Luna? Una excusa más Para no separarnos Ni de coña No, no No te voy a dejar sol Ni un segundo No, no te voy a dejar sol Me parece bien Pues vamos Porque tengo que Comprar recursos Yo iba a dejar A Luzer aquí Pero venga Sube Me siento más segura Que la mejor Luzer Ya no solo Por el hecho De De bueno Por mí Sino por ti Tú y yo Bueno, ya has visto Que me he liado Y me he quedado sola Sí, sí Sí El hecho de Cuerpo a cuerpo Eso me da bien Eso está bien El cuerpo a cuerpo Durante un tiempo Tuve 14 hermanos Todos varones Era comer o ser comido Por cierto Te recuerdo Que te he Preguntado Que te he dicho Lo de los recursos Enseñatras Que me refería Al hotel Trabajo Ah, vale Sí Te has puesto nervioso Algo No No Es que pensaba Que te refieres A recursos De comida Pero si es de noche Está cerrado Está medio verdad Pero yo en eso No caigo Me quedo aquí Custodiando Ok Joder Te has tomado en serio Lo de la custodia Buena suerte Ahora para salir Listo Mira No sé cómo has hecho eso Pero Pero Guau Era un abrazo Un abrazo Vale Vamos al banco Por fin Tengo la sensación De que por esa calle Vamos a tener ¿Cómo? Tengo la sensación De que por esa calle Teníamos que ir El piloto iba en automático Sí Vale Tira rápido Sí Sí No te preocupes Cuidado con Con la acera Con la acera Está pago Me da igual Me importas tú Más que la gente De la acera ¿Ya? Sí Hola Buenas Vale Vamos a A la taberna Para llamarla Al menos Atención Todo el mundo Va a traer la taberna ¿No? ¿No lo es esto? Vale Espero que el mordisquitos No va a la taberna A la Una sprint Ok Tienes Palucero Atrás Lo sabes ¿No? No te lo se portas bien ¿Qué tal? Sí es que se portas bien Pero lo digo Porque la ciudad Está llena de agentes Y ya sabes Pato ¿Eh? Quietos ¿Qué pasa? ¡Ay! Pero se ha ido a buscar A la zona del doctor Y no estaba Y se llama A un paro cardíaco ¡Ay! Pobrecita Es que Tenía que comprar recursos Para justamente Eso Eh, a ver Eh Eso también va para ti Luna Eh Lo puedes contar aquí O es mejor Que vaya por la Vale Eh Que ahora Como nos hemos hecho Tan amigos Y tal Y el sheriff Nos ha dado Banda abierta Cuando vayáis A domesticar caballos Fuera En las inmediaciones De Blackwater O Vayáis a atender Cualquier cosa Fuera de las inmediaciones De Blackwater Pues vamos a ir contigo Pues porque Él ha caído bien A la sheriff Y quiere que tú Salga una peli ¿Vale? Vale Con lo de luna Es porque nos han dado Permiso para aprender Así hacerlo nosotros ¿Sabes? ¿No? Sí Pillas por donde estoy yendo ¿No? Sí, 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 sí Vale Pues eso Estaremos patrullando por aquí O sea que Y si no A buscar a la niebla Donde esté niebla Estaré yo Eso es verdad Creo Aunque bueno Si veo Yo creo que es más fácil Encontrarte a ti Que a niebla Eh Bueno Escúchame Si ves un pegote Amarillo en el suelo Es niebla Es niebla Bueno Vamos a patrullar ¿Me dirás que ha metido? Sí, no No te preocupes Ida a revisar antes La ganadería Vamos a ver si le puedo dar un saludito Hemos ido antes a la ganadería Para ver si habían dejado algún mensaje Como esos ahí Por el tema de que también Estás metido en ese negocio Pero veo que no Ya, 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 ya ¿Olé? Veo que no Así que me sirve Es lo primero que he pensado yo No te preocupes Sí, no Me alegra no ser la única Es un poco raro el asunto Si tal Los hablo No, no os preocupes ¿Y niebla? Ha ido para allá Bueno Yo sinceramente A mí me tiene los pelos de punta No, no No lo dejo Voy custodiando A cada sitio que entra Sí, sí O sea Poco más y va al baño Incluso Vale Tranquilo Al baño no Pero en la puerta me quedo Si salís Avísame No, no No te preocupes No entra nadie Más aunque haya baños dobles Ni habla Ah, pero míralo Si se está ahí Al lado de la tienda No sé Les he dicho que estaba ahí Vale Eh, pues ¿Qué hacemos? Nos quedamos en la... Sí, lo siento Un poco el piano Ve delante No te preocupes No te preocupes No te preocupes